El presidente del PSOE Aragonés cree lo sucedido con la trama de las masxadillas a todavía más la incertidumbre, crisis, desazón y angustia que vive el socialismo español, Javier Rambán sigue en el lado oscuro del Sánchez. El secretario general del PSOE Aragonés ha advertido que el socialismo vive un momento de crisis, y angustia tras el declive electoral en Galicia y el dichoso caso Coldo. Javier Rambán, junto con el presidente castellano Manchego Emiliano García Peix, encabeza la parte del socialismo que no está de acuerdo siempre con lo que hace el presidente Pedro Sánchez, y hoy lo ha dejado más que claro en un acto en Alcañiz, Huesca. Javier Rambán ha solicitado a los socialistas aragoneses que fueran responsables, ya que el PSOE atraviesa una situación dificilísima. Tras el varapalo en toda regla que han sido las elecciones gallegas del pasado mes de febrero, cuyo resultado ha mostrado el camino de declive electoral en el que está inmersa el partido. Ha reconocido Lambán que esta es una situación que preocupa a los miembros del PSOE, puesto que se ha acrecentado en los últimos días con el dichoso caso Coldo. Que ha acrecentado todavía más la incertidumbre, crisis, desazón y angustia que vive el socialismo español. El aragones ha mostrado su apoyo a la ejecutiva federal del PSOE para esclarecer los hechos, y depurar responsabilidades en relación al caso Coldo con el objetivo de que el partido salga lo más indemne posible de este preocupante escándalo. Mientras, ha aconsejado a los altoaragoneses que no se dejen llevar por el ímpetu denodado de alejarle de la secretaría general por ser crítico con Sánchez. Lambán ha anunciado que, aunque no se presentará a la reelección como secretario general, estaré hasta el final desarrollando mi función. Además, ha descartado que el partido esté desgobernado en Aragón. De hecho, ha apostillado, está muy bien gobernado, intentaron que me fuera en 2017 y ha mantenido siempre una tensión, ha recordado. En esta línea, ha pedido a los compañeros que tengan un poco de paciencia, que todo llegue en esta vida, y no hay necesidad de precipitar los acontecimientos. Ya que ha manifestado en varias ocasiones que no seguirá al frente del PSOE Aragón tras el próximo congreso regional, previsto para 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!